Hasta el momento se está comenzando a normalizar nuevamente la atención dentro de esta Secretaría por los plazos electorales que están comenzando a circular. El próximo va a ser el 28 de mayo con la presentación de las respectivas boletas de acuerdo a lo que estipula el Tribunal Electoral de la Nación. Anoche se trabajó hasta pasada a las 12 y media de la noche. De manera organizada se le fue dando un turno respectivo a cada apoderado de los frentes y después de recepcionar la documentación pasaban al sector de garage de esta Secretaría Electoral donde hay una carpa especialmente montada y en donde se comenzaba a trabajar con la documentación que se le iba acercando previo chequeo o primer chequeo por parte de los trabajadores, de las secretarias, de quienes estaban a cargo de la Secretaría Electoral. Y ahora se está retomando nuevamente la tarea porque el próximo 28 son los plazos que se deben cumplimentar por parte de la Secretaría Electoral de la provincia. El movimiento en esta oficina es nulo a comparación de lo que se vivió anoche. Se esperaba la presencia de algunos apoderados para ver si estaba todo en orden, para ver si surgió algún tipo de inconveniente. Pero todo esto ahora en adelante está en manos de esta Secretaría. Tiene la tarea de chequear la documentación de todos los partidos, de todos los frentes, de todas las alianzas que han presentado sus respectivos candidatos. Y si no hay ninguna objeción, ya el próximo 28 tendrán que presentar las respectivas boletas de acuerdo a lo que ya está estibulado el tribunal en el Juzgado Electoral de la Nación. ¡Gracias!